El diputado del Partido Nacional, Rolando Barahona, precisó que son cuatro las personas que buscan expulsarlo de este instituto político, las mismas que han hundido en la corrupción al país. El congresista brindó su opinión en relación a que el Tribunal de Justicia Partidaria está analizando su opcional en el Congreso Nacional de la República. Es cierto que en este momento se está llevando a cabo una evaluación para ver si me van a expulsar del Partido Nacional, pero yo represento nacionalistas que están de acuerdo con el comportamiento que estoy teniendo actualmente en el Congreso Nacional porque saben que yo estoy poniendo como interés número uno al país y no al partido, amplió. El diputado por Comayagua dijo que esa ha sido la gran problemática de Honduras, que los congresistas siempre ponen como interés principal su partido y no al país. Yo soy un nacionalista de los buenos y represento a esos nacionalistas que quieren un cambio, que ya no quieren gente corrupta en el Partido Nacional", agregó. El legislador aseveró que son cuatro las personas que lo quieren expulsar sin precisar de quiénes se trataría. Además, mencionó que tres de ellas se creen dueños del partido pero que en realidad son los culpables de hundir este partido y a Honduras con tantos actos de corrupción. Aclaró que no dejará de ser nacionalista y que pondrá siempre al país antes que al Partido Nacional. No voy a seguir líneas partidarias ni prestar mi nombre e imagen para proteger a los corruptos que han estado manejando el Partido Nacional y lo que hacen es negociar con los 44 votos de la bancada para obtener protección y yo no me voy a prestar para eso", reafirmó. Concluyó descartando la versión que su padre le está rentando 40 vehículos blindados al gobierno de Xiomara Castro como se ha venido asegurando.